Mucha gente que se dedica a grabar se olvida de aspectos tan importantes como la profundidad de beats y esto cobra sin duda una gran relevancia cuando vas a grabar y sobre todo luego pensando en la edición para etalonar ese material. Por lo tanto en este vídeo te voy a contar por qué es tan importante que sepas a cuantos beats graba tu cámara y también qué significa este aspecto. Así que quédate. Por si no me conocías yo soy Carlos y esto es CIODIVISUAL tu productora de fotografía y vídeo y si has visto alguno de nuestros vídeos sabrás que gracias al fenómeno fotoeléctrico podemos tener un cambio de voltaje en el sensor gracias a ese material fotoeléctrico y dependiendo de este voltaje vamos a tener una profundidad de beats u otra. Es decir que la profundidad de beats viene del número posible de mediciones que podemos tomar en ese voltaje. Por ejemplo en el sistema binario si tenemos solamente un beat podemos decir que hay voltaje o no hay voltaje. De esa forma tan sencilla. Pero si ya estamos trabajando con 8 beats podemos tener unas muestras de hasta 256 valores de voltaje. Mientras que si tenemos 10 beats vamos a poder coger hasta 1024 muestras de voltaje. Así que hay ahí una gran diferencia. Como tenemos tres canales el rojo, el azul y el verde simplemente tenemos que multiplicar esos tres canales por el número de mediciones que se puede hacer en cada uno de ellos y de esta forma vamos a conseguir el número total de colores que vamos a poder representar. Por ejemplo con 8 beats vamos a poder representar un total de 16 millones de colores pero si tenemos 10 beats vamos a conseguir hasta mil millones de colores. Y si ya tenemos 12 beats vamos a poder incluso más de 68 mil millones de colores. Y como comprenderás no es lo mismo hacerlo con 8 bits que 12 bits el etalonaje porque vas a tener mucha más información con esos 12 frente a esos 8 bits. 8 bits es la cantidad que nos vamos a encontrar de forma habitual para las pantallas ya sea de ordenadores de móviles etcétera pero sí que es cierto que en ciertos dispositivos móviles o en ciertas pantallas de incluso monitores de ordenador etcétera ya nos encontramos hasta los 10 bits. Así que ahí tenemos un rango mucho más amplio para mostrar más colores. Cuanto más colores mejor se va a ver. Aunque sí que es cierto que con 8 bits es más que suficiente para mostrar la realidad. Pero si tenemos más bits como por ejemplo 10 pues vamos a tener mucho más espectro de color. Y bueno esto se puede aplicar tanto a fotografía como vídeo. Podemos tener 8, 10, 12, 14, 16 bits e incluso más. Y esto ya te digo tanto para vídeo como para fotografía se puede aplicar. Simplemente que en las cámaras que nosotros podemos comprar como la Sony, las Canon etcétera por lo general graban a 8 bits de color. Mientras que para la fotografía como es simplemente un fotograma una imagen sí que puede recoger más información en el sensor como por ejemplo 14 o 16 bits. Pero sí que también es cierto que cada vez más cámaras son capaces de grabar a 10 bits de forma interna. Y sí, eso es un gran avance. Pero por qué digo que con 8 bits ya es suficiente para mostrar la realidad pero si tienes 10 bits o más como por ejemplo también incluso si grabas en RAW es mucho mejor. Esto básicamente entra en juego ahora los perfiles de imagen. Como por ejemplo los perfiles logarítmicos que tan de moda están. Yo por ejemplo grabo en S-Log3. Por lo tanto con esta ZVE1 como tengo 10 bits de color sí que puedo hacerlo para tener mucho más margen en el etanonaje. Pero por ejemplo con la Sony A7C que tengo por aquí detrás la utilizo ya más para fotografía que para vídeo porque en vídeo podemos grabar hasta 8 bits. Y en ese caso pues no he utilizado nunca los perfiles logarítmicos sino que en ese caso he utilizado más bien perfiles un poco más terminados por así decirlo como el HLG3, el CN4 o incluso sin perfil. Ya que es muy importante que conozcas que cuando nosotros estamos haciendo un perfil de imagen logarítmico comprimimos muchísimo la imagen y luego en edición tenemos que volver a expandirla. Por lo tanto con 8 bits vamos a tener varios problemas. Sobre todo si no se hace de forma correcta. Así que con 10 bits o más e incluso en RAW vamos a tener mucha más información y ese archivo va a ser mucho más sano para etalonarlo. Como ya te he mencionado antes con 8 bits solo podemos leer por canal 256 colores y eso da un total de 16 millones de colores. Que sí es suficiente para mostrar la realidad. Pero ya para el etalonaje podemos hacer ajustes ligeros. Pero ya si nos pasamos a esos 10 bits vamos a conseguir que por cada canal, el rojo, verde y azul, vamos a tener hasta 1024 muestras de voltaje. Y eso se traduce en más de mil millones de colores. Y ya si tenemos 12 bits pues vamos a poder conseguir hasta 68 mil millones de colores. Y sí, eso significa que prácticamente entre los diferentes bits vamos a tener 60 veces más de colores. Y eso créeme que es una gran barbaridad para evitar problemas como el banding o que no tengamos suficiente información. Porque al final lo que pasa con los 8 bits es que cuando nosotros tenemos un metraje, si queremos hacer cosas creativas no vamos a poder hacerlo tan bien. Ya que en este caso habrán problemas porque los colores se van a repetir. Es decir, nos vamos a encontrar que por ejemplo con un degradado no va a ser tan orgánico, tan fluido. Ahora ya sabes exactamente qué es la profundidad de bits y de dónde viene. Y por qué es tan importante saber exactamente qué profundidad de bits tiene tu cámara, tanto para vídeo como para fotografía. Ya que luego para la edición, para el etalonaje es muy muy crucial que lo tengas en cuenta. Sobre todo también porque a la hora de grabar no es lo mismo 8 que 10 bits. Sobre todo ya te he mencionado que para los 8 bits yo te recomiendo perfiles un poco más terminados como el HLG3, el Cine4 o incluso sin perfil. Mientras que si ya tienes 10 bits, 12 bits o incluso puedes grabar en RAW, pues ahí ya sí que puedes utilizar perfiles logarítmicos como el SLOG3, el CLOG, el VLOG, etc. Así que este no es el único concepto importante que tienes que tener en cuenta a la hora de grabar o hacer fotografías. Así que por aquí te está apareciendo un vídeo para que puedas seguir aprendiendo gracias a nuestra productora. Así que dale ahí porque nos vemos para este otro concepto de vital importancia. Gracias.